¡Oh, oh! Y que siempre la voy a esperar hasta el día en que vuelva Que vuelva Que vuelva Que vuelva ¡No! Dile que no voy a buscar Y que la he dejado de extrañar Y que muero porque ya no está Y que siempre la voy a esperar hasta el día en que vuelva ¡No! Y que aún no se la quiero Y que siempre la voy a esperar hasta el día en que vuelva Que vuelva Si la ves Que no la he olvidado Que yo no puedo pedir Que se puede A mí no me da a mí Dicelo Los bandoleros A ellos no conocen como requiniquen guay Yo me voy a llamar el que todo lo pega Dicelo ¡Mira! 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 ¡B! ¿Cuándo bailas? Dice, está frío. ¡Como a la noche en mi cama la deseo! ¡Me vuelve loco bailando el Lambo! Ubuchi, brother, brother, ciegos, ellos no paran de mirarnos. Dame un beso tuyo. De eso, pa' que ellos no parecen día. Pero los ambos se enteren que eres mía, se van a morter. Cómo en cuenta nadie va a poder, yo seré tuyo si vuelvo ael nacer. Cuando sentar el que soy tuyo se van a morder Con lo nuestro no iba a poder Tú serás mía si vuelves a nacer Esa nena cuando baila me vuelve loco Bailando el dembo, 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 dembo Me vuelve loco bailando el dembo Esa nena cuando baila me vuelve loco Bailando el dembo, 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 dembo Me vuelve loco bailando el dembo Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando el dembo Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el dembo De aquí pa' allá, de allá pa' acá, mujer Me vuelve loco bailando el dembo Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel Y juntos los dos vamos a echar pa'lante Esa nena cuando baila me vuelve loco Bailando el dembo, 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 dembo Me vuelve loco bailando el dembo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembo Dembo, 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 me vuelve loco bailando el dembo La voz bailando el dembo, 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 sí Quisiera que me digas si pienso en vosotros, que dejo ya mucho tiempo, como una aventura, quiero que me regales un día de por tu cintura, quiero tu cuerpo, dame tus sueños, pero nunca me olvidé, es el destino que cambió. Quiero tu cuerpo, dame tus labios, pero nunca me olvidé, es el destino que cambió, aún recuerdo como tu pesas, me olvidas loco de la cabeza, me quedé pesta, dame una respuesta, si yo señal, igual que yo, también me piensas, siempre detrás de ti yo estoy, si tú me llamas rápido, ni tú nací como tú, me indes y broma, y rebas conmigo. Y si dices que no, yo te convenzo, no veo ninguna así como tú, me indes y tú, me debas conmigo, llevo ya mucho tiempo, buscando una aventura, quiero que me regales un día de por tu cintura, quiero tu cuerpo, dame tus labios, pero nunca me olvidé, es el destino que cambió. Yo quiero tu cuerpo, dame tus labios, pero nunca me olvidé, es el destino que cambió. Yo creo que en mí pienses, y regreses, a mil pasos no te puedo tenerte, para abrazarte, y decirte, que más nunca yo quisiera perderte, y si haces, esta es mi invitación, yo te espero en mi habitación, para darte esa excitación, tú eres de pasión, conmigo la paz es mejor. Y si dices que no, yo te convenzo, no veo ninguna así como tú, me indes y tú, me debas conmigo, llevo ya mucho tiempo. Yo quiero que me regales un día de por tu cintura, quiero que me regales un día de por tu cintura, quiero tu cuerpo, dame tus labios, pero nunca me olvidé, es el destino que cambió. Yo quiero que me regales un día de por tu cintura, quiero que me regales un día de por tu cintura, pero nunca me olvidé, es el destino que cambió. Solo te pido que me regales un día de por tu cintura, solo te pido que no me olvides, y en de la leyenda viviente, guay entertainment, ear candy, y un bol que produce solo, el poderío. Otra liga sonando refrescante, sonido único. ¡Gracias. ¡Gracias. Como un espíritu al corazón Enseñaste a vivir abajo, Señor Ya se te ha vivido un amor, un calor Y yo, te prometo nada, pero en mí Voy a arrancarme de mí Quedar con este tiempo Qué grande es el mundo Pasarte lo que sientes Más alto que el mundo Siéntate Hable con mi cuerpo, es mi secreto Ya te perdoné Lo que suele ser tan fácil y de tu piel Es lo que esperamos ti Puedes para estar con él Solo te bendito como te fallé Y después ya no venimos tu Dios Dime ¿Cómo te hablo? ¿Qué hago más olvidarte? Dime ¿Cómo duermo a solas cuando me haza lloras? ¿Y sabes cómo? Dime ¿Cómo duermo a solas cuando me haza lloras? ¿Y sabes cómo? Dime 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 ¿Cómo te hablo? ¿Qué hago más olvidarte? Dime ¿Cómo duermo a solas cuando me haza lloras? ¿Y sabes cómo? Dime 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 ¿Cómo duermo a solas cuando me haza lloras? ¿Qué hago más olvidarte? ¿Qué hago más olvidarte? ¿Qué hago más olvidarte? Dime ¿Qué hago más olvidarte? ¿Qué hago más olvidarte? Dime ¿Cómo duermo a solas cuando me haza lloras? ¿Qué hago más olvidarte? 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 y 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